A los 18 años se fue a Madrid para estudiar arte dramático, aunque sus primeros papeles como actriz los interpretó en su tierra natal, Galicia, con pequeños papeles en series como Pratos Combinados, de la TVG. En 1998 se licenció en Madrid en arte dramático por la R.E.S.A.D., Real Escuela Superior de Arte Dramático, y en 1999 hizo un curso de aptitud pedagógica CAP, Didáctica de Expresión Artística. Más tarde empieza a hacer papeles episodicos en series como Policías, En el corazón de la calle o El comisario, hasta conseguir un papel fijo en Periodistas, donde trabajó durante varias temporadas interpretando el papel de la becaria Claudia Montero. Posteriormente fue Lucía Lobo en la serie Lobos. Con menos éxito, en cine ha protagonizado la película Concursante, 2007, de Rodrigo Cortés, al lado de Leonardo Esbaraya. En el verano de 2007 se anunció su fichaje por la serie de Telecinco Hospital Central como incorporación al reparto para la decimocuarta temporada. También ha hecho teatro desde 1995. En 2008, fue fichada por el director teatral Gerardo Vera para encarnar a Cordelia al lado del actor, argentino Alfredo Halcón en Rey Lear, para el Centro Dramático Nacional. En 2016, interpretó el papel de Lira en Numancia, de Cervantes, bajo la dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente, en el Teatro Español de Madrid. En cuanto a su vida personal, está casada con Eduardo Alcántara, hijo de la fallecida escritora Dulce Chacón. Tienen tres hijos en común, Luna, Otto y Noé. El 31 de mayo de 2010 recogió junto a Pepa Aniorte y Santiago Molero el Premio Madrid a la Mejor Iniciativa Cultural en su 8 edición. Otorgado Águila Roja por el diario digital Madre Diario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!